Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron. Fueron lágrimas de adiós. 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 Ya nunca amaré. Sufriré por ti. Me enamoraré a ella, quedaré de ti. Me enamoraré a ella. Gracias.